chavos este es otro estilo este merengue con nueces le vamos a echar almendra y le vamos a echar avellana avellanita sale avellana y almendra y lo vamos a revolver ok vamos a revolver con nuestros frutos secos nuestros nueces perdón bien revuelto con nuestras nueces ahorita lo vamos a lo vamos a echar en la charolita este es con nueces ahorita seguimos este es nuestro merengue con nueces la charolita no esta sucia sino ya es viejita ok este no lo decoramos tanto nada mas lo echamos asi asi este no lleva figura asi es nuestro merengue con nueces sale se cose a 250 incluso se puede llegar a coser a 300 este a modo de que quede bien doradito no importa que este se se le hagan fisuras lo importante es que se cosa bien para que truene con nuestra frutita con nuestros con nuestras almendras secas ok entonces ahorita se los voy a mostrar así quedaron nuestro merengue con fruta lo hice en dos videos porque se me corto el otro pero miren ahi esta ahi esta las ahi esta las este las nueces ahi esta las nueces tiene bastantes nueces riquisimo porque le da un sabor dulce muy riquisimo ok ahi miren ahi quedaron ok bendiciones nos vemos